Bueno, el clima nos está volviendo loco porque en algunos lugares hace ratazo que no llueve y en otros llueve como si fuera primavera todo el año, ¿no? Y que prácticamente ni se dieron cuenta de que hubo sequía importante en este país. Estamos con Gastón Sosa, que es docente de la Cátedra de Climatología de la Facultad de Agronomía de la UBA. Gastón, ¿cómo te va? Buen día. Alfredo Guarino te saluda. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Igualmente. Así que contame un poco, ubicanos un poquitito porque la verdad que estamos desorientadísimos. Todos aquellos que tenemos olorcito a campo nos estamos volviendo locos con este tema del clima, rogando permanentemente que llueva. Algunos están... Bueno, ubicanos. ¿Dónde estamos? ¿Cómo viene la mano? ¿Qué es lo que están observando ustedes? No, bueno, lo que vemos es claramente un patrón de lluvias bien marcado, principalmente en el litoral, lo que es la provincia de Misiones, los corrientes, el este de Hermosa, el norte de Santa Fe y hasta el centro de Entre Ríos hay como una zona que por lo menos en los últimos 30 días hubo buenos acumulados de lluvia. Después, otro sector que se vio beneficiado por la lluvia en los últimos 30 días, principalmente en los últimos 10, 15, fue todo lo que es el centro de la provincia de Buenos Aires, principalmente en la cuenca del Salado y hasta un poquito quizás más de celeste, llegando hasta Pehuajó quizás, que bueno, Pehuajó salió un poco de la condición de sequía. Y después, bueno, hay una zona bastante castigada que, bueno, ahora entró nuevamente en condiciones como de atención y de sequía, como para ir monitoreando que es todo lo que es el sur de Santa Fe, sur y centro de Córdoba, y el norte también de Córdoba, estaba más complicado el centro de Córdoba. Y después, el oeste de la provincia de Buenos Aires, que ya viene con una sequía prolongada de ya casi 3 años. Y bueno, como vos decís, en esa zona las precipitaciones todavía no, si bien mejoró un poquito las condiciones, si hubo algunas precipitaciones, todavía no alcanzaron a cerrar, a recargar los perfiles. Y sí, donde está bastante complicado lo que es la zona sur, en Bahía Blanca y todas las zonas aledañas, está bastante complicado todo lo que es esa zona también. La gente del sur está muy asustada con esto, porque creen que mañana, que pasado, y vienen así desde hace ya varios meses, que no llueve, ¿esto se corta o va a durar hasta cuándo? No, a ver, si uno mira lo que es el pronóstico trimestral del Servicio Meteorífico Nacional, se esperan que, por lo menos en el próximo trimestre, haya precipitaciones por encima de los valores normales, y que bueno, que de a poco se empiece a recuperar un poco estos meses de ausencia de precipitaciones. Pero bueno, también hay que tener en cuenta otras variables, a nivel un poco más de circulación de atmósfera local, que hacen que, bueno, que quizás estos patrones de lluvia no se estén dando en esta zona. Todo lo que es, como decía recién, la zona de Bahía Blanca, incluso la zona de Viedma y toda la costa atlántica de la Patagonia, viene castigada por sequía ya hace bastante tiempo. Por eso digo, quizás lo que estamos entrando en un, bueno, ya, si bien el niño está consolidado hace ya unos cuantos meses, ahora se espera que sea un niño fuerte, y bueno, la expectativa con respecto a las lluvias es que sí ocurran, pero bueno, lo que está pasando es eso, que pueda haber patrones de circulación de la atmósfera a nivel local que hacen que estas lluvias no lleguen a, por lo menos al sur de la provincia de Buenos Aires. Nuestro equipo de producción dice que tenemos unas fotitos para ver, ¿nos contás a ver de qué se trata eso? Sí, por supuesto, sí, sí, que pongan la presentación que armamos acá desde la cátedra. Ah, se ve muy pixelado, o yo lo veo medio pixelado, pero bueno, lo que es el mapa de la izquierda son las precipitaciones acumuladas en los últimos 30 días. Bueno, como mencionaba recién, ¿no?, este núcleo bien marcado de precipitación, lo que es en corrientes y en el litoral, ahí está, la zona del litoral y en el centro de la provincia de Buenos Aires. Y después lo que tenemos en lo que son los mapas del centro y de la derecha, primero, el mapa del centro es el agua útil en la caparable, es decir, en los primeros centímetros, que bueno, esto es importante porque es el agua disponible para la siembra, para los cultivos de, bueno, de maíz tardío que están arrancando y de soja, tanto de primera, que se está finalizando la ventana de siembra, como los inicios de cultivos de soja de segunda, que bueno, están arrancando a partir de la cosecha de trigo. Por eso pusimos este mapa, bueno, del agua disponible para la siembra y después, bueno, el agua útil en el perfil, que es el mapa de la derecha, que bueno, es el agua que pueden aprovechar las plantas y bueno, vemos como un gradiente marcado que a medida que nos vamos moviendo del este hacia el oeste del país, las condiciones de disponibilidad de agua van a disminuir. Ahora, ¿y esto de qué se trata? ¿Situación actual, dice? Sí, eso es lo que son las temperaturas en el océano Pacífico Ecuatorial, ahí la zona que está bien marcada de rojo, entre Sudamérica y la costa del Perú y Oceanía, es la zona donde se monitorea el fenómeno del niño y bueno, y hay temperaturas por encima de lo normal, que la anomalía, es decir, la diferencia respecto a los valores medios es superior y bueno, estamos hablando de una condición de niño y bueno, como la anomalía cada vez, o por lo menos fue aumentada en los últimos meses, pasó de una categoría de niño moderado a niño fuerte. Entonces, bueno, como sigue en el mapa de la derecha, bueno, en la diapositiva que sigue, generalmente en lo que es años niño, ahí está la, o sea, los dos gráficos de la izquierda son las probabilidades de ocurrencia del fenómeno del niño, fíjate que para dos organismos distintos que hacen estos pronósticos hay casi un 100% de probabilidad de ocurrencia del fenómeno del niño para el trimestre de verano, ahora de diciembre, enero y febrero, estos dos centros que hacen estos pronósticos confirman que el niño va a seguir, por lo menos hasta bien entrado el otoño y después, bueno, el mapa de la derecha es qué sucede normalmente con la precipitación para los años niño. Entonces, bueno, como vemos, lo que está sucediendo con las lluvias es, bueno, es similar a lo que ahora, es similar a lo que se espera a un año niño, ¿no? Precipitaciones bien localizadas en el sector del litoral, precipitaciones por encima del normal bien localizadas en el sector del litoral y bueno, y después para todo lo que es el centro del país, y provincia de Buenos Aires, se espera, o por lo menos en los niños, es más probable que ocurran precipitaciones por debajo, por encima de lo normal, que es todo el área verde, pero bueno, como decía recién, hay circulaciones a nivel local de la atmósfera que eso hace que, bueno, quizás estas lluvias no estarían llegando. Por eso también, además de monitorear el fenómeno del niño, hay que monitorear otros índices de circulación a escala local para, bueno, que hacen que estos eventos se activen o se desactiven.